de la Unidad de Salud de Ibagué. Un especial saludo a todos los médicos que elaboran el personal administrativo, un especial saludo y por supuesto al gerente de la Unidad de Salud, doctor Carlos Cuellas y a todos los periodistas y medios de comunicación que registran a esta hora esta importante noticia positiva para la ciudad de Ibagué. Yo quiero abrir esta intervención saludando a todos los ibaguereños, especialmente a estos ibaguereños que padecen situaciones difíciles, padecen situaciones críticas en su interior. Durante este tiempo hemos escuchado historias de esos ibaguereños que han luchado en silencio, aquellos que ocultaron por días o meses la difícil situación por la que estaban pasando y que infortunadamente partieron. Algunos están dando la pelea y otros partieron luego de esperar una mano amiga que los ayudara. Entre el 2019 y 2020, de lo que va corrido este semestre, 62 personas han tomado esta fatal decisión. Por eso hoy queremos, junto con nuestro gobernador y con todo el equipo de la alcaldía y la gobernación, hacerle un homenaje a todos ellos, a quienes no encontraran un lugar o una mano amiga para ser atendidos. Para mí esta importante obra representa una oportunidad de vida, una oportunidad para esas personas que tienen miedo, que creen que por buscar ayuda alguien los va a rechazar, que le tienen a ser tratadas y viven sofocados por los estigmas de la sociedad. Aquí encontrarán a todos los profesionales, especialistas, a todas las personas que van a dedicar sus vidas y su tiempo para que los atiendan de manera oportuna, con psiquiatría, con psicólogos, con personal de trabajo social, con todas nuestras enfermeras y con atención cálida, humana y con inmenso amor y inmenso cariño. Aparte del capital humano capacitado, contamos con una nueva área de hospitalización y la habilitación de 17 camas para brindarles acompañamiento. Antes una persona que necesitaba apoyo solo recibía atención por consulta externa. Ahora con la apertura de este espacio Podrán atenderse de manera integral a todos los laboreños que lo necesiten. Como padre me preocupa el mayor porcentaje de suicidio en la ciudad con un 58% que corresponde a jóvenes entre los 15 y los 24 años. A ellos quiero decirles que aquí encontrarán a alguien que les ayudará a superar esas situaciones. La mano amiga, pero con inmenso cariño, repito, y amor y respeto por las personas que padecen alguna situación de enfermedad mental. Los invito a que nos acompañen en esta campaña de Ibagué por la Vida. Queremos que nos unamos. Si tienen un amigo o un familiar, ayudémoslo. Si ves a alguien que está sufriendo, ayudémosle a encontrar la fuerza para salir adelante. Hago un llamado a todos los medios de comunicación de la ciudad de Ibagué para que nos ayuden a dar a conocer estos espacios con el propósito de evitar que se sigan presentando lamentables hechos que enlutan a muchas familias ibaguereñas que además sufren con sus hijos, con sus familiares y sus seres queridos. Esta inversión que supera los 1.600 millones de pesos le dan un paso importante a seguir trabajando por la salud mental de todos los ciudadanos ibaguereños. Ayúdanos y súmate a ser ese aliado importante de Ibagué por la Vida. Yo quiero hacer un reconocimiento muy grande, muy especial a la voluntad que usted ha tenido, señor Gobernador Ricardo Orozco. Sin su ayuda no podríamos estar hoy abriendo esta importante unidad de salud mental para los ibaguereños. Usted, señor Gobernador, conjuntamente con su equipo de la Secretaría de Salud ha sido el pilar para darle este espacio a los ibaguereños. Gracias, señor Gobernador, en nombre de todos los ibaguereños por estar abiertos a que también a través de la Unidad de Salud seamos ese soporte en materia psiquiátrica para la ciudad de Ibagué. Son 17 camas de hospitalización las que tendremos. Tendremos personal de psiquiatría después, psicólogos, trabajadores sociales haciendo un acompañamiento en la ciudad de Ibagué, guardando toda la ruta de salud y además de esta importante inversión resaltamos también todo el talento humano de especialistas y personal médico aquí en nuestra querida Unidad de Salud del Sur. Quiero manifestar también que la Unidad de Salud queda completamente dotada no solamente con todo el equipo biomédico, medicamentos, equipos de oficina, materiales y suministros sino también con una excelente infraestructura que goza de buenos espacios y además excelente atención humanizada que ha sido la línea de gobierno que hemos trazado conjuntamente, señor Gobernador. En esta ruta de atención estamos desde los ministros de pacientes psiquiátricos atendidos aquí en el sur donde se les hace toda la relación de dignidad pasa por psiquiatría se define la conducta en la que este está y es atendido por psiquiátricos psicólogos o trabajadores sociales y de allí, si requiere una hospitalización es atendido aquí de manera oportuna pero si el paciente es crónico es trasladado más de inmediato desde el Gobernador hasta el Hospital Pérez Puebla donde goza también y un personal altamente calificado para que tenemos la Unidad de Salud del Sur. Yo quiero entregarles también varias imágenes que les traemos a ustedes hoy a consideración La tasa de suicidio por cada cintia habitantes en Colombia del 2015 al 2020 tuvo un promedio entre 6.8 y 10.4 siendo la más alta el año inmediatamente anterior en 2019 la media nacional de tasa de suicidio por cada cintia habitantes era de 5.8 y vemos como en la ciudad de Madrid tenemos casi el doble de ese mil 10.4 una de las más altas de Colombia en intentos de suicidio tenemos nosotros la tasa por cada cintia habitantes también por un histórico en los últimos 5 años ciento de logros los intentos de suicidio y los suicidios consumados el color rojo vemos como entre el año 2015 y el año 2019 se duplicó esa cintia llegando a 136 intentos de suicidio y se duplicó también en los suicidios consumados en un 10.4 por cada 100 mil habitantes en la siguiente tenemos también una tabla comparativa de entre los sexos masculino y femenino quienes son las personas con mayor evento de intento de suicidio y de suicidios en el año 2019 tenemos que el 79% fueron los hombres y un 21% las mujeres y comparándolo con las edades pues nos tenemos una alta preocupación que por ejemplo en el 2019 el 73% fue la población entre 15 y 49 años pero también tuvimos un 11% que es muy importante en adultos mayores de 65 años y en 2018 una gran preocupación en niños menores de 14 años es allí donde necesitamos concentrar todos los esfuerzos del personal médico altamente calificado para garantizar una mejor prestación del servicio de la salud especialmente este de salud mental este en el que la gente toma decisiones lamentablemente fatales y trágicas para las familias y baguereñas el mecanismo que utilizan las personas que se suicidan lamentablemente tenemos acá el más utilizado es la intoxicación uno que además poco se registra en la ciudad de Ibagué seguido del elemento cortopulsante el corte de sus venas y lo sigue del ahorcamiento y en esa secuencia está el cuarto el que todos conocemos que es el lanzamiento al vacío que hemos vivido que hemos sufrido al lado de esas familias como el caso registrado el año inmediatamente anterior seguidamente los días de ocurrencia de mayor ocurrencia está entre los martes viernes y domingo son los días que más registro de suicidios tenemos nosotros las comunas que más registran intentos de suicidio son las comunas en su orden 7, 9, 4 y 12 y esto también nos da un mapa de riesgo para poder actuar para poder trabajar con todo nuestro equipo médico no es solamente atender en esta unidad de salud mental los casos que tenemos de intentos de suicidio o los casos que tratamos de salud mental es también que haya todo un equipo de la Secretaría de Salud todo un equipo de la Unidad de Salud de Ibagué asistiendo a los barrios y este mapa nos permite a nosotros actuar tener un trabajo puntual con todo el personal calificado que tenemos desde la Unidad de Salud de Ibagué y en la Secretaría de Salud con cada uno de los programas de salud mental queremos también mirar cómo ha sido ese tamizaje que tenemos nosotros en la consulta de atención psicológica donde hemos ido hemos acudido también en medio de esta pandemia de esta crisis de la economía de la ciudad de Ibagué asistiendo a las personas en sus casas en sus hogares a través de plataformas virtuales también a través de las redes sociales a través de los medios de comunicación para poder tener una asistencia y una atención psicológica integral en cada uno de los sectores de la ciudad de Ibagué vemos nosotros en la tabla comparativa de los años 2019 y 2020 como por ejemplo en el año 2019 registramos un menos 54% y frente a un 40% en fortalecimiento de salud mental hay unas líneas que se tienen habilitadas en el Yote Escuch y es la línea naranja marcando el 1 2 3 para poder también si estás desde casa con un familiar con un ser querido con un amigo que estemos enterados a través de la línea naranja 1 2 3 va a tener profesionales atendiendo los de manera permanente recibiendo ese primer auxilio recibiendo además esa ayuda profesional que todos requerimos hemos realizado 546 atenciones en primeros auxilios psicológicos en esta línea 164 atenciones de intento de suicidio 153 atenciones en violencia sexual intrafamiliar y de género 110 atenciones en salud mental a contactos estrechos de personas positivas con COVID-19 153 atenciones en primeros auxilios psicológicos a positivos con COVID-19 3.360 inscritos al curso de primeros auxilios psicológicos que lanzamos hace alrededor de dos meses contacto inicial con 58 orientadores escolares para desarrollo de conocimiento en rutas de salud mental tenemos en toda la ciudad de Ibagué 15 psicólogos que realizan atención por comunas de manera permanente realizando las respectivas visitas y atenciones en nuestras 13 comunas todo integrado por profesionales de la salud que se registran en esta presentación en estas psicólogas por comunas tenemos todos los contactos que además a través de la Secretaría de Salud del municipio haremos llegar a los medios de comunicación para hacer extensiva esta mesiva y podamos nosotros acudir de manera directa desde cada una de las comunas y saber cuál es el profesional que nos corresponde comuna a comuna de la ciudad de Ibagué el fortalecimiento de salud mental en estos tiempos de COVID-19 hemos trabajado varias estrategias como lo de la reactivación del Consejo de Salud Mental toda la reactivación del Comité de Prevención de Consumo y Control de Drogas de manera articulada con nuestra policía con la Fiscalía con la Gobernación del Tolima y por supuesto con todos los profesionales de la Secretaría de Salud y la Unidad de Salud de Ibagué el empoderamiento de mi esposa Leidy Galeano al frente de estos temas de salud mental ya se han realizado varias mesas queremos llegar hasta las comunidades tener ese contacto permanente tener ese contacto cercano con la gente y le he pedido desde el inicio de mi mandato a mi querida esposa Leidy que esté justamente en contacto con no solamente la Unidad de Salud Mental sino también en la articulación interinstitucional con Gobernación con Policía con Ejército con la Fiscalía porque ahí tenemos grandes herramientas con las Secretarías de Educación y de Salud podemos hacer un esfuerzo y un trabajo gigantesco en favor de las familias y baguencias en salud mental en el área rural se han atendido 110 usuarios donde se han presentado las siguientes atenciones a familias atenciones grupales a parejas a maternas en las cifras que ustedes registran que superan las 200 atenciones también la divulgación de la Estrategia de Salud Mental ha sido una campaña fuerte a través también de los medios de comunicación en medio de la pandemia también hemos padecido varios suicidios de viviendo con COVID en casa y ahí se ha lanzado una estrategia importante a través de la Secretaría de Salud y toda la ruta de salud que tenemos actualmente también en divulgación de la Estrategia de Salud Mental para la Mujer a través de la Secretaría de Gobierno pero una articulación por supuesto de la Secretaría de Salud el tema específicamente de las denuncias la Dirección de Justicia ha hecho un trabajo increíble también a través de todo personal profesional a través también de nuestros corregidores en el sector rural tenemos una línea amiga una línea en la que las personas especialmente nuestras mujeres pueden realizar sus denuncias pero pueden también recibir ese apoyo profesional estamos trabajando en la casa para aislar a la mujer una vez la mujer es maltratada porque después del maltrato viene también el asesinato y es allí donde estamos consolidando un trabajo fuerte con la Secretaría de Gobierno articulado con la Secretaría de Salud hemos realizado varias estrategias en esta implementación del programa virtual un viaje con sentido a mi interior un propósito de vida como alternativa de prevención de la ideación suicida y la promoción del sentido de vida tenemos que garantizarle a nuestros jóvenes a nuestros adolescentes un espacio de reflexión también y yo hago una invitación también a que rodeemos a nuestros hijos a que rodeemos a nuestros familiares a que rodeemos a nuestros niños estamos en tiempos de crisis por supuesto y así lo hemos asimilado y lo hemos asumido con total responsabilidad pero también el llamado es al trabajo que podemos hacer con nuestros hijos con nuestras familias ante todo la implementación de la estrategia SEMA y PEMA en 10 instituciones educativas que estamos trabajando desde el inicio del gobierno y que hemos fortalecido durante esta pandemia para prevenir el consumo abusivo de alcohol de la población escolar que se encuentra en riesgo además de estar pendientes de cada uno de nuestros hijos yo quiero finalizar diciéndoles que entendemos conjuntamente con nuestro gobernador somos un solo equipo y entendemos la gran necesidad en la que está nuestras familias ibaguereñas hay crisis por el tema del desempleo hay graves crisis financieras hay problemas familiares pero esto lo logramos y nos unimos y podemos salir adelante entre todos entre todos tenemos que asimilarlo gobernador nos hacía mucha falta esto en Ibagué una unidad de salud mental con todas las estrategias como las tenemos nosotros articuladas con alianzas institucionales con redes institucionales y sociales de gestores de vida con información en servicios de salud con un plan de comunicación con la atención primaria de primera ayuda emocional con las estrategias de familias fuertes de amor y límites de línea naranja yo te escucho de gestores de vida por comunas de los programas en academia en empresas y en los sectores diferentes de la ciudad y todo esto lo hemos conseguido gracias a su voluntad gobernador sin usted no hubiera sido posible que los ibagreños hoy tuviéramos esta nueva unidad de salud en la ciudad de Ibagué y para usted de nuevo toda nuestra gratitud y seguimos comprometidos por la salud de todos los ibagreños y estoy seguro queridos ibagreños que en estos cuatro años vamos a salir muy fuertes vamos a salvar vidas que es nuestro propósito y en estas modernas instalaciones que hemos acondicionado esperamos próximamente gobernador también abrir la unidad de salud psiquiátrica para la parte pediátrica especialmente para nuestros niños que también como registramos presentan casos ya tenemos el sector acondicionado y trabajaremos muy fuerte gobernador para que en equipo podamos lograrlo muchas gracias a todos ustedes el señor alcalde del ingeniero Andrés Fabián Purtado en este maravilloso día para la ciudad de Ibagué por motivo de la inauguración del área de hospitalización en salud mental de la UCI del sector sur de la ciudad acaba de decir el señor alcalde el ingeniero Andrés Fabián Hurtado que se siente orgulloso del apoyo el respaldo y el acompañamiento que ha recibido de su señora esposa la doctora Lady Ibagué como gestora social como la primera gestora de Ibagué quien le ha puesto en pecho la brisa y ha dedicado un gran esfuerzo personal y profesional toda vez que en su calidad de psicóloga ha decidido apoyar esos planes programas y estrategias para el fortalecimiento de la salud mental de la ciudad de Ibagué doctora Lili Yohana nuestra secretaria de salud municipal escúcheme que yo la invite por acá pero yo quiero que que se haga entrega de este pequeño detalle de reconocimiento pero con mucho cariño por parte de la secretaría de salud de Ibagué para nuestra gestora social la doctora Lady A la doctora Lady agradecerle porque va a ser fundamental en la construcción de esa política de salud mental para el municipio de Ibagué doctora Lady gracias por hacer parte de este equipo buenos días buenos días para todos los ibaguéreños muchísimas gracias doctora Johana y mi compromiso desde el principio ha sido total y estoy dispuesta a trabajar porque eso es realmente lo que debemos hacer como gestoras sociales trabajar por el bienestar y beneficio de todos nuestros ibaguéreños muchas gracias señalarles que esta maravillosa obra que se entrega hoy que se pone al servicio y de la que seguramente se van a beneficiar muchísimos habitantes de la ciudad de Ibagué se ha ejecutado de manera concertada con esa ayuda también que me dijo el señor alcalde de Ibagué de nuestro gobernador el doctor José Ricardo Orozco quien desde el comienzo de esta nueva administración de gobierno departamental se ha puesto la camiseta para ayudar en todos los proyectos programas y estrategias que ha diseñado nuestro alcalde ingeniero Andrés Fabián Luntá señor gobernador del Torino doctor José Ricardo Orozco hoy se va a poner otra camiseta que quiere hacer entrega la Secretaría de Salud en esta bonita campaña que hemos lanzado hoy que les hemos compartido antes de escuchar sus palabras señor gobernador y por supuesto por el enorme agradecimiento de Ibagué por el apoyo que usted le está dando al programa de gobierno Ibagué Vibra la Secretaría de Salud del municipio le hace entrega de la camiseta oficial de esta linda campaña que se llama Ibagué por la vida que como ya dijimos la Secretaría de Salud de la Vida tiene los colores hoy de esa campaña el azul está en el cubrebocas que es el azul de la salud el verde de la vida y el blanco del amor señoras y señores con ustedes el señor gobernador del Tolima porque el Tolima nos puede el doctor José Ricardo Morosco bueno buenos días a todos voy a tratar de ser lo más breve posible saludar especialmente a los secretarios a la ley su esposa a los secretarios de salud tanto departamental como la secretaria de salud municipal a todos los funcionarios de los gobiernos departamentales y municipales pero también un saludo en especial a la prensa creo que la prensa juega también un papel muy importante en nuestra policía gracias por acompañarnos acá Andrés dijo que hacía mucho rato igual que estaba esperando esta unidad y yo pensé que iba a decir que la unidad entre el alcalde y el gobernador creo que la unidad de acá pero igual que también hace rato estaba esperando la unidad entre el alcalde y el gobernador creo que eso es una muestra fehaciente no solamente de esta acción que se hace de acá donde la administración municipal hace un esfuerzo financiero y nosotros hacemos un trabajo administrativo para poder autorizar la prestación del servicio en el tema de salud mental acá en el hospital del sur eso significa y lo que venimos haciendo de estar en el San Francisco de estar en el Federico Lleras luego estar en la plaza la 21 es sencillamente decirle a los ibaguereños que confíen en nosotros que confíen en este gobernador que son prioridad fundamental para poder sacar de la mano unidos sin ningún tipo de egoísmo ni protagonismo y también me hacía una reflexión en el tema de salud mental que yo creo que los más propensos en el tema de salud mental es el alcalde y el gobernador con todos los chicharrones que tenemos todos los días que resolver 24 horas pero pues nosotros nos preparamos en nuestra vida para trabajar y para poder dar resultados a la gente para tener la tranquilidad mental para tener la decisión discernir muy bien a la hora de tomar decisiones pero me gusta hablar también de muchos hay una señora que de pronto no voy a decir el apellido todavía es el nombre que Andrés no se acuerda y la señora se llama Sandra esta señora trabajaba en comisarías de familia ella nos ayudó a usted a mi Andrés y eso le costó a la señora que el gobierno anterior la sacara después y la señora le escribió a mi esposa y un día le escribió que estaba a punto de quitarse la vida pero nosotros nos preocupamos fuimos efectivamente con la mamá la hija en una condición deplorable le llevamos un mercado esta semana le enviamos un recurso económico poquito para ayudarle pero así hay cientos y cientos de ibaquerellos y colinenses que hoy no tienen o no encuentran un rumbo o no encuentran el camino para salir adelante y ese es uno de los recortantes que pedimos alcalde de mirar como mujeres como Sandra abundan en esta ciudad y en este departamento cuando prácticamente no tienen ni con qué hacer una bomba en el día y eso también obviamente significa problemas de salud mental problemas de querer quitarse la vida eso es un problema complejo y un problema que tiene su raíz en la base social en la economía social que tiene este departamento esta ciudad y este país y el mundo por lo que venimos padeciendo entonces ahí nos toca hacer un trabajo fuerte un trabajo dedicado de mirar cómo avanzamos ayer ayer tuvimos la posibilidad de reunirnos con una empresa que quiere sentarse acá en la ciudad de Ibagué es un tema laboral para a mí se me olvida ¿cómo se llama? ¿qué tipo de empresa es de Ibagué? ¿qué tipo de empresa es de Ibagué? ¿qué tipo de empresa es de Ibagué? y claro con ese tema y vamos a trabajarlo de la mano es una reunión dedicada de Ibagué alcalde estoy trabajando de la mano y vamos a trabajar porque cuando a mí me hablan de 50 empleos para el alcalde y para mí es una bendición de Dios poderle dar a 50 personas a una persona empleo en esta ciudad de Ibagué iniciativas como esa de esa empresa el alcalde y yo estamos dispuestos a apalancarlas y a trabajar fuerte y ahí estamos trabajando que nos asume para el alcalde porque le estamos dando posibilidad también a la gente que tenga un ingreso y pues que no se ponga a pensar en cosas que no tiene que pensar porque no tiene que comer o no tiene como coger la buceca entonces todos estos temas son los que integralmente vamos a trabajar con el alcalde de la mano y ya para rematar yo vengo hace como tres días o una semana o quince días con la definición de ERO tan de moda en el Colima y en la ciudad de Ibagué y yo me hago una reflexión entonces dice bueno será que yo soy héroe por ser gobernador de estos chicharrones o será que ese es el alcalde por sortear todo esto yo creo que no es nuestra función y yo me he puesto a mirar la concepción de ERO que han salido de algunas crónicas de algunos periodistas o periodistas en algunos medios de comunicación donde califican algunos hechos y actos y ponen a la gente de ERO a unos pocos pero yo he hecho ese análisis estamos en un país donde la expresión democrática es posible y yo la censuro pero creo que ERO es aquel que como los trabajadores de la salud están día a día enfrentando el COVID yo creo que ellos son ERO yo creo que son ERO las madres cabezas de familia que son miles y miles en el Colima que se levantan todos los días sin quedarle a sus hijos pero sin embargo les abracan una sonrisa y levantan una libra de arroz con unos huevos para sostener yo creo que eso es un verdadero los que día a día luchan por sobrevivir y los que día a día luchan por tener al menos una sonrisa en la cara no aquellos que utilizan espacios para hacer demagogia barata y para hacer protagonismos insulsos que en nada benefician a una sociedad como la nuestra hoy y yo lo he dicho porque siempre he hablado de la unidad que debe tener este departamento y yo me hablo con todos los sectores políticos sin ningún problema pero yo creo que Ibagué necesita ese tipo de héroes y el Colima Andrés y ese tipo de héroes hay que saltarlos todos los días no un solo día hay que saltar a todos esos hombres y mujeres que luchan día a día para poder sacar a la gente de su familia a todos esos jóvenes que luchan día a día por tener un sueño real efectivo y verdadero no héroes de coyuntura para aprovechar situaciones que nada tienen que ver ni le hacen bien a la sociedad y a la sociedad tolimense en eso aprovecho este espacio porque de verdad que a mi esa palabra héroe me suena y me suena y yo he hecho un análisis y he pensado esta mañana me levanté cuatro de la mañana pensando en la palabra héroe y yo creo que los verdaderos héroes son los que están todos los días sufriendo y luchando por poder sacar sus familias y sus hijos adelante y a ellos como gobernador del Colima les hago un reconocimiento especial no de un día ni de una medalla sino que les hago un reconocimiento real diario trabajando y luchando por darles una mejor vida el día de mañana como es ese proyecto que usted y yo alcalde hablamos el día de ayer de la reunión de la ciudad de Ibagué mil gracias alcalde por esta posibilidad que yo lo recibí y lo estamos trabajando ellos también son los periodistas que todos los días estamos hablando de Ecuador también arriesgando contagiarse del COVID pero ustedes lo hacen con amor y compasión y es que lo que uno hace con amor y compasión pues lo hace con muchas ganas mil gracias el señor gobernador del Colima o sea de carta porque el Tolima nos une en esta linda alianza en ese trabajo conjunto y acumulado que se ha dado entre la Gobernación del Colima y la Alcaldía de Ibagué para sacar adelante los proyectos los programas las compañas las estrategias que satisfagan las expectativas del pueblo de Ibagué y del departamento del Tolima antes de proceder con el acto protocolario de la inauguración del área de hospitalización de salud mental de la unidad de salud de Ibagué queremos compartirles este otro mensaje audiovisual que es justamente una historia contada en unos pocos segundos de una mujer cuyo testimonio seguramente también nos permitirá hoy irnos con una gran reflexión esta historia de vida de Mari Perilla mientras les compartimos el audiovisual atención a la siguiente recomendación una vez mi nombre ya es la historia y tengo 25 años hace unos días me redujo el diario de mi y mi familia vendiendo sacado asesorios para familiares cuando me dio a mi papá tuve un suceso de depresión terminó un tiempo y intenté que quitarme la vida para mí me dijo como a los 20 días de la pasada de 20 años para acá Ella asistió a un tierro donde era la hermana de una amiga de él, entonces ella me dijo que ella no me viene a respetar, que ella me ama, que ella le da la vida por mí, que si yo hubiera hecho algo de ella, ella me hacía ayer, porque a pesar de que ella era mayor, yo solo le digo que ella tiene para estar donde está. Por eso ella dice que yo soy una fuente de manera de ver a ella, esa palabra es como decir, que no me dejo de brindar, porque no tengo para saber si tengo que salir, pero a mí me llamamos a ver algo, yo lo hago porque yo lo estoy haciendo por mi familia y por mis hijos. Entonces, en un momento de que nos pongamos como firmes, como gente al mundo, no como de brindar, que todos nos ayuden a hacer solución. Indudablemente es un hermoso, un bello y conmovedor testimonio, una historia de vida esta que nos ha presentado doña Mari Perilla, ilustrando un poco el objetivo y el propósito de la campaña que hoy se ha lanzado aquí, y vagué por la vida. Porque si hacemos todos lo posible, como lo hacen los sanitarios y todo el personal médico en Ibagué, en Tolima y en todo el país, por mantener la vida, seguramente Ibagué vibra de felicidad cada día, cada mañana, cada tarde y cada noche. A continuación, señor alcalde de Ibagué, que es el señor Andrés Fabiano Hurtado, señor gobernador de Tolima, doctor José Ricardo Orozco, doctora Leidy, primera gestora del municipio de Ibagué, compañía de los secretarios de salud del departamento y del municipio, al igual que del gerente de la unidad de salud de Ibagué, se va a proceder con el acto formal del corte de la cinta, en la inauguración de esta área de hospitalización y salud mental en la bolsa de Ibagué. Quiero pedirles un favor, por favor, antes que se movilicen, en razón a que hay que acatar de la mejor manera posible todas las medidas y los dispositivos de bioseguridad, se va a hacer primero un recorrido orientado con los medios de comunicación que nos acompañan en la mañana de hoy. Entiéndanos también el espacio por el que debemos movilizarnos para que conservemos el distanciamiento físico y estas medidas. Mis compañeros, compañeras del área de comunicaciones de la alcaldía municipal de Ibagué, Ibagué vibra, estarán orientando precisamente este recorrido que nos llevará finalmente al corte de la cinta. En este acto, en el procedimiento de la organización de la unidad de salud de Ibagué. Pues, buena transmisión de Ibagué, gracias a nuestros oyentes, así hemos acompañado esta apertura de esta nueva unidad de servicios para el alcalde de Ibagué, en el sur de esta capilla. Muy amables por estar conectados con Ibagué. ¡Suscríbete al canal!